Bueno días chavales, pues con esta cara de dormido, literalmente, me acabo de levantar hace un rato Voy a ir a tatuarme, voy a terminar todo esto Y voy a hacer un cover muy guapo, voy a hacer una galaxia y un agujero negro Eh... literalmente, me acabo de levantar a las 8, creo que he madrugado en 7 días más que en 8 meses Así que, nada, os voy a... o sea, no sé qué voy a grabar hoy, la verdad Estoy empezando así el día, no sé qué voy a hacer, así que... Ah, si os cunde, pues dejad un buen like y chupadme la... Vale, pues aquí voy a presentar a mi tatuador y creo que voy a estar hoy todo el día Literalmente hoy es día de Extremadura y de fiesta, pero eso da la p***, es un p*** aquí no ¿Vosotros veis normal que me estáis tatuando con los ojos cerrados? Calla, que me desconcentra Ah, vale, perdón, perdón ¿Vosotros veis esto normal? ¡Acho, que te ha salido, te ha salido! ¿Dónde está el negro? Ahí, ahí ¿El negro está ahí? Me voy a trinchar un dedo ¿Ahí? ¿Ese era? Sí Va aquí el hermano, ahí Sí, 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 va aquí Nada, tío, como te iba diciendo, hermano ¿Sí? Pues nada, aquí echando el ratito con los jodos Tengo Madrid como lo estoy tirando, ahí se lo p*** me está, míralo, míralo Bueno amigos, ¿qué pasa? Estamos en el X Madrid, hoy vamos a hacer surf, he venido con dos colegas y una amiga Vamos a hacer un poquito de surf Me queda nada, literalmente nada de batería, un 7% así que no creo que pueda grabar mucho con esta cámara, se va a morir en breves Así que, bueno, me he traído la GoPro y voy a... vamos a grabar cosita con la GoPro ahí dentro Y pues nada, como habéis visto en el título, lo que vamos a hacer, estábamos aburridos y hemos visto esto, hemos venido y hemos dicho, vale A ver quién aguanta más, quien aguante más le da un beso a mi amiga, ya luego la conoceréis y tal Y nada, os quería dar muchas gracias a todos por el apoyo que están recibiendo los vídeos últimamente Están siendo la p***, lo sé Parece que me... Dios mío, que me quedo sin aire y entre que pesa esto voy a morir Eh, bueno, no sé si lo habéis visto, me he hecho un tatuaje, no está terminado, me tengo que terminar todo el bíceps interior Eh... Y nada más, venga, vamos a darle gaña, vamos a surfar, no surfar en mi vida, en mi p*** vida Así que seguramente me peguen entre 7 y 8 millones de hostias Y que muchas gracias por el apoyo de los últimos vídeos, quiero un montón ¡Guapos! ¡Chuparé a la p***! Mira que nos van a poner, nos van a poner una barra, eh No Es que... es para hacer lo de... Nos vamos a matar ahora La teoría de p*** madre La práctica va a ser mejor Ahí la tienes Yo Hermano, esto es muy fácil Échate pa' allá, échate pa' allá, hermano ¡Uy, me... 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 me ¡Suscríbete! 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 Vale, no se ha escuchado muy bien. Así que estamos grabando todo lo que podemos con la Gupro. Así que lo que vamos a hacer es quien se caiga último, quien aguante más, le va a dar, bueno, un beso a mi amiga y... No lo ha dicho ella el reto, así que vamos a ver el fin de la gana está ahí, a ver, a ver cómo duelen. Se cae, creo que se murió. Te voy a lo que me traba, ¿vale? Venga, desde que te suelte está aquí, desde que te suelte está aquí, venga. Dale. No vale, no, ahora no vale, no, ahora no vale. Te cuento los segundos, él ha hecho seis, tienes que aguantar más que seis. Venga. Dale, los dos, tenemos que durar más de seis segundos y los dos a la vez. Lo tenéis fácil, cabrones. Te juro que me acabo de matar, ¿eh? Ha ganado, pero me acabo de matar la espalda, ¿eh? Te vengo un tranchazo, brother. ¿Tu premio? Ahora cuando venga, te lo da. Bueno, o tú te has hecho seis segundos. Toma. ¿Qué piensas? ¿Ha estado bien? ¿Mejorable? Esta puta madre. Eran las condiciones adecuadas. Era la tabla. Era la tabla, la que faltaba, se era un poco doblada. Lo mío ha sido la tabla, lo mío ha sido la tabla 100%. Sí, sí, también. Porque te notabas un poco estresado, ¿sabes? Claro, yo es que me decía, apoya los pies así, no sé qué, y la tabla me hacía, me bailaba. A mí me ha podido el levante. ¿Cómo? Que no hay quien me levante, digo. No, y la que nos ha pegado una paliza ha sido ella. El premio. Tu premio. Oye. Nos ha pegado una paliza, ¿eh? No, ha ganado. Quiero decir. No, no, no. 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 ¡Gracias!